¡Histió, Histió! ¡Histió, Histió! ¡Histió, Histió! A todos ustedes yo no nos acompaño Jajajaja Un único que usted Otro volea, quiero hacer el fútbol Aja Otro volea, fútbol El fútbol es el fútbol Se va a ganar al fondo kier ¿Cómo le da? A ver, si no, oh y yo No, ya me failed ¡Vamos! 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 Inocencia, en un tránsito de asesino, salvo el pueblo en la sedea. ¿Cómo está el Iván? ¡Ay, el chino! 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 ¡Ay, el chino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!